A ver, mis hermanos, desde que Rafael anunció de que hoy iba a tener un live en respuesta a un servidor y a Fray Nelson sobre el tema del piquete, varios de ustedes me han estado literalmente spameando, dándome mensajes, capturas y todo esto. El día de ayer ya iba a grabar al menos un par de minutitos diciendo, paren, ya estoy informado, gracias. Gracias a los de recta intención, porque no falta el que me enviaba como metiendo jiribilla porque quiere ver el pleito, quiere ver sangre, en qué entretenerse. Espero que no hayan tenido ese comportamiento, aunque lo dudo, con Fray Nelson, porque es bastante molesto y él, créanmelo, yo lo conozco personalmente en sus actividades y todo esto está también saturado. Así que yo les pediría que paren, paren. No lo grabé ayer porque dije, nada más voy a grabar dos minutos para eso, para decir paren. Pero es que hoy haciendo oración se me vinieron dos puntos que me motivan a grabar este video. Evidentemente, ya que estoy grabando, el primer punto es, sí, paren. Les agradecería de que ya no me envíen ni capturas ni el enlace de ese like que va a tener. Y cuando termine de grabarlo, no me envíen el enlace. Gracias, estoy enterado. Yo no les voy a decir si lo voy a ver o no lo voy a ver, pero gracias. Gracias, paren. Y ojalá me siento en la confianza de decir si están teniendo ese mismo comportamiento para con Fray Nelson, paren, paren. Es muy pesado estar recibiendo más de lo mismo un tipo de spam. A ver, eso sería la primera cosa. La segunda, la segunda es un poquito brusca, frontal, pero no se me alarmen. Viene una tercera parte que es más amable. La primera cosa que les voy a pedir es lo que he pedido y tengo varios videos diciéndolo, pero sobre todo para mis nuevos suscriptores. Yo les pido que cualquier video, cualquier publicación en la cual se me agrede con o sin razón, con verdades o con mentiras. La mayoría, créanme, lo que son con mentiras y calumnias. Yo les pido que si realmente me estiman, no me defiendan. Es decir, si alguno de ustedes lo va a ver y Rafael va a tener la actitud de siempre. Gana les va a dar para quererme defender. Yo les agradecería mucho que no me defiendan, que no me defiendan. Por mucho de que estén viendo, oye, eso es mentira, en esto están exagerando, no me defiendan, no me defiendan. Miren. Saben que yo tengo nada más una semana de ropa, siete camisas y las siete son negras. Si Rafael quiere seguir y digo quiere seguir porque no es la única vez que me atacaría personalmente y no sería la única la primera vez que lo hiciera con sofismas, con falacias, con calumnias. Miren, son balas que le pegan a una persona en luto, a una persona muerta o a lo menos que se quiere morir evangélicamente hablando. Por eso mis camisas son negras. Entonces los disparos de Rafael de hoy le van a pegar a un cadáver o a lo menos a alguien que quiere ser cadáver, que quiere morir. O sea, me hace inclusive un favor en esta cuestión. Él mismo sabe en privado. Yo le compartí una cosa que lo he hecho público de cómo este todavía mi director espiritual no me permite. Me gustaría hacer una confesión sacramental pública como la que hacían los primeros cristianos. O sea, no de pecados que yo ya vencí, no de los pecados que hoy mismo cometo. Y si Rafael seguramente ve este video, hermano, qué interesante tu reacción cuando yo estaba diciéndolo nada más de mí y tú te me apaniqueaste. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque a ti tú si no tendrías el valor de revelar tus propios pecados. Lo dejo ahí. Pero en mi caso, hermanos, le pegan a un difunto, le pegan a un muerto. Entonces les agradecería que si Rafael toma la actitud de siempre, ustedes van a sentirse tentados a defenderme. Yo les pediría que no me defiendan. Y tengo tanta confianza con Fray Nelson que casi, casi pudiera hablar por él y les diría que él estaría de acuerdo también con esto conmigo. Es decir, que ni lo defiendan. Que dejen que aquel despotrique, tire, tire, tire y tire y tire. Él estará defendiendo su posición y su fama. A lo menos en mi video y el video de Fray Nelson, lo que nos preocuparon son las personas. Esa es la gran diferencia. Todas las personas. Cosa que él no puede decir. A él le interesan las personas, pero las personas que lo apoyan. Las personas que piensan como él. A las demás ya sabemos cómo las pisotea, cómo las rebaja. En mi video, como en el video de Fray Nelson, no le estamos quitando su derecho a pensar diferente, por ejemplo, respecto al piquete y respecto a otros temas. Lo que no se vale es manipular la actitud manipuladora. Pero repito, si él va a tener la misma actitud de siempre. Es que miren, ahorita no tengo tiempo, me tengo que ir. Pero si yo les hiciera un script de cómo va a ser este live de Rafael, si va a tener la misma actitud de siempre, les aseguro que el 90 por ciento, por decir nada más algo, chance y es más, le atinaría. Es que ustedes mismos, o sea, no vamos a ver una novedad. Si él se va a comportar como siempre se ha comportado, no van a, no esperen novedad. Ya se la saben, frases así rapiditas, ya se la saben y de mí se acuerdan. Bueno, me malinterpretaron, o sea, él no se equivoca, siempre lo malinterpretan. Me están persiguiendo porque digo verdades. Ellos como no dicen verdades. Por tanto, ergo, aquí hay una injusticia para conmigo. Que soy el pilar, la verdad de la iglesia católica. De hecho, si estoy por grabar, muy probablemente vaya a estar subiendo ese video a la poquito antes o al mismo tiempo de él. Es bien interesante la audiencia que dio el Papa Francisco al día de ayer. Sobre todo con este tema de los predicadores en internet. Si alguien no se quiere esperar a mi video, vaya a ver el escrito en la página del Vaticano, de la audiencia del día de ayer del Papa Francisco. Entonces, hermanos, si él va a tomar la misma actitud, primero, no me defiendan. Le está tirando a un cadáver, a un muerto. Y segundo, yo no sé si vale la pena de que gasten su tiempo porque si verdaderamente va a tomar la misma actitud, ustedes ya se saben la retórica y los argumentos que siempre va a sacar. Meter la cizaña, meter calumnia, etcétera, etcétera. Ahora bien, antes de pasar a la parte más amable, quisiera traer a colación la respuesta que me hizo a mí sobre mi último video, no del piquete, sino cuando mencioné sobre el debate que él ya había aceptado y que después echó para atrás. Este que, como les dije, tengo pendiente grabar un video. No voy a estar grabando y grabando videos en esta temática. Ese que vaya a grabar va a ser lo suficientemente letal. Van a ver, va a ser suficientemente letal. Entonces, digo, para aquellos que están ya sentándose con sus palomitas para ver el próximo capítulo de la serie. No, no, conmigo no. Ya, miren, hermanos. Con respecto a Rafael, no hay una persona que tenga la conciencia más tranquila que su servidor. Porque dudo mucho que haya una persona que se le haya acercado tanto con buena leche, como decimos en México. En privado, por correo electrónico, por llamada y un tanto de gestos que ahorita no puedo mencionar. Chance los vaya a mencionar en el video este que vaya a grabar. Que en realidad está tranquila la conciencia. Está tranquila la conciencia. Está muy cerca de la parte cuando dice el Señor, ven privado. Y si no, y si no, pues con otra persona y si no, dilo a la comunidad y si no, suéltelo. O sea, ya toca pedir que ojalá llegue en su conversión antes de su muerte. Es curioso, él está hablando mucho del aviso. Yo creo en la cuestión del aviso. Pueden ver el video que hablé sobre el aviso cuando lo dice el padre Michel Rodríguez. Pero es que yo no sé, por ejemplo, Rafael, si él crea que hasta el aviso se le va a abrir la conciencia para poder por fin un día reconocer su miseria. Y darse cuenta que no se le cae nada si públicamente dice me equivoqué, si estuve equivocado acá. Les pido perdón por esta manipulación que he hecho. Sigo pensando lo mismo, pero en la actitud manipuladora no tiene justificación. Les pido de corazón perdón. No sé si él está esperando el aviso para tener ese tipo de comportamiento. Si fuera así, oremos mucho por él, porque posiblemente a él y a mí nos pidan la vida antes precisamente de que llegue el aviso. A mí me da mucha risa o simpatía ver a tanta gente que sí creen el aviso y se está preparando para que sea el aviso. No, no, la preparación es ahorita, mi hijo. Porque chance de ti no te toque el aviso. Me van a decir exagerado si yo digo que el Señor le puede tomar la vida a Rafael antes de que haga el live. Me puede tomar la vida a mí antes de que termine de grabar esto. Hermanos, tengamos una dimensión mucho más amplia. Yo les recomiendo esta parte. Pero bueno, entonces primero, si él toma la misma actitud, les pido al menos. No voy a hablar por Frank Nelson. Estaría, lo conozco suficiente y creo que les pediría lo mismo. Pero primero, déjenos de mandar mensajes de este like que va a haber y cuando lo termine de hacer, no nos manden el enlace, por favor. Y si yo tengo spam, terminaré bloqueando a esas personas. Sobre aviso no hay engaño. Segunda cosa, si él tiene la misma actitud de siempre, a muchos les dará la tentación que lo aprecien a uno y ni siquiera que lo aprecien a uno. Porque hay varios que no me aprecian, inclusive me han escrito, mira, yo no estoy de acuerdo, no me caes bien y todo esto, pero en esto has tenido la verdad. Te agradezco por esto, por esto, por esto. Respecto a Rafael. Entonces, se podrían sentir obligados a defenderme. Yo les pido el favor de que no me defiendan durante todo su live ni en los comentarios después que deje eso, ese video. Y casi estaría seguro que Frank Nelson, por lo que lo conozco, piensa lo mismo que yo. Tercero, todo lo que vaya a decir, si habla, como siempre ha hablado Rafael, lo habla desde una trinchera, porque si se ha acobardado hablar cara a cara conmigo en un debate que ya había aceptado y que se echó para atrás, miren, en la respuesta que me hizo la otra vez, él decía que dejara de payasadas, que yo tenía su número y bien pude haberle hablado en privado. Hombre, o sea, no se puede ser más cínico. Si hay alguien que siempre intentó buscarlo por llamada, por teléfono y todo esto he sido yo, él no. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta ahorita son las, la una de la tarde, yo no he recibido una sola llamada. O sea, él va a grabar esto o va a hacer este live sin haberme contactado primero antes. Él también tiene mi número. Y a diferencia de él, yo no ando cambiando números. De hecho, tal no le he cambiado que mi número sigue siendo de la Florida, cuando yo viví en la Florida. Ya tengo que cinco o seis años acá que regresé a California y no lo he cambiado. Entonces, ¿de qué hablamos, hermanos? O sea, un poquito para poner el contexto de si Rafael tiene la misma actitud de siempre, se va a estar dando para aquellas personas que piensan verdaderamente y unen los puntos, se van a dar cuenta de que si tiene la misma actitud de siempre, él se va a dar balazos en el pie. Habrá gente fanático que le aplaude como foca a todo lo que diga. Listo, eso es, ¿qué quieren que les diga? Cada quien tiene derecho a hacer lo que se le pegue a la gana. Pero sé que cada vez más, y yo les podría mostrar mensajes que me han mandado, cada vez más abren los ojos respecto a esto. De muchas de sus incongruencias, de sus mentiras, de sus calumnias, de su pedantería, de su narcisismo, de su megalomanía. Y todo ese recital lo puedo tener yo, pero la gran diferencia, la gran diferencia es que yo no tengo problema en reconocerlo. Tanto en mis canales pasados como en el de ahora, más de una vez he pedido disculpas cuando me equivoco. Y sobre todo y ante todo, no he tenido yo temor contra los implicados que pudieran afectar algo mis palabras. Puedes dar la cara frente a frente, cosa que él, les digo, se ha cobardado de lo que, de un debate que él ya había aceptado. Hasta el día de hoy, él no me ha llamado, que tendría que yo decir, como él, Rafael, déjate de payasadas. Si en algo te molestó mi video, que ni siquiera era dedicado para ti, te tenía que nombrar, porque pues tú eres el responsable de esto, pero era dedicado precisamente para las víctimas y yo no he recibido una llamadita tuya. A lo menos, si no he contestado alguna llamada o este o estaba apagado el teléfono, no tengo ni un voicemail tuyo. Pero él no se lo va a aplicar. Porque él es el correcto. Porque él es el mártir apedreado por decir verdades. Porque él no comete errores, lo malentienden. La parte más noble de este video. Hermanos, varios que lo conocen a Rafael de cerca y hablo de, hemos estado en partes en donde antes o después uno ha estado en aquel lugar. Y fíjense que algunos no, yo no les caigo y sé que le han hablado mal de mí a Rafael, etcétera, y todo esto. Pero esos no tienen, igual que Rafael, en eso se parecen, no tienen los pantalones de decirlo a la cara. Yo puedo cometer cualquier error. Puedo meter la pata en lo que digo, en lo que hago y todo eso. Pero no van a encontrar cinismo de mi parte. Ni cobardía. Yo puedo afrontar cara a cara a quien se me acerque. Al punto de que si yo bloqueo a alguien es cuando veo que llegan con calumnias y acusaciones y todo esto y yo les propongo ok, cara a cara y no, pues no tengo nada más que hablar contigo. Ojalá te arrepientas antes de que el Señor te pida la vida porque de todo vamos a dar cuentas. Y sobre todo los pecados de la lengua son demasiado graves. Entonces, aquí la cuestión está en que muchos de los que le conocen incluyendo también víctimas de él se han reído más de una ocasión en privado conmigo por ver como yo me niego a desahuciarlo. Me dicen tal cual que soy un ingenuo. No ves como te está usando no ves como él ha sacado ventaja de toda la paciencia que le has tenido porque hermanos miren sé que muchos van a decir que esto es arrogancia y todo esto pero si supieran miren yo si quisiera rematar a Rafael dialécticamente hablando mira paz, 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 paz y no se levanta y no se levanta o se levantará ya con un cinismo mayor que eso realmente sería muy grave porque el compromiso de la salvación de su alma sería bastante delicado. estas personas saben y me dicen ingenuo porque porque yo sigo o primero orando por él y no de palabrita él podrá decir varias cosas pero yo verdaderamente oro por él inclusive en mis últimos videos hasta invitarlo a retiro espiritual pero él no hace retiros para ese espiritual inclusive en comunidades que iba a predicar oiga pero tiene que participar no a mí que me van a enseñar pero bueno yo siempre estoy dándole el beneficio de la duda de que un momento él haga el clic y de ese pasito que se necesita y si me preguntan yo creo que este este live es la la oportunidad perfecta para que Rafael de ese primer paso porque ni yo ni Fray Nelson les arremetemos en su posición respecto a lo del piquete y a otras cosas el problema no es ese el problema es la manipulación con la que ejerce su opinión tanto el video de Fray Nelson como el mío nos ha preocupado la gente y si se ha mencionado directa o indirectamente a él ha sido porque él es el responsable de esta de este desastre que han pasado varias personas claro él si está en su narcisismo a él le vale él no chance ni siquiera detecta la intención de mi video y del video de Fray Nelson se le ha atacado y entonces puede estar como fiera urgido a defender lo indefendible pero eso es de él eso es de él o sea si un día este Rafael se saliera de sí mismo dejara de ver su fama sus ideales su postura como el pilar de la existencia y empezar a tocar la realidad de los demás porque hay que decir si le preocupan los demás solamente son los demás que piensan como él eso si son de su club además porque son los que generalmente dan cash dan dinerito todo aquel que no da dinerito o todo aquel que no piensa como él para él ya se lo saben los títulos títeres de Satanás gente que no tiene fe en la Eucaristía etc empieza en su maquinaria manipuladora pero yo creo que esta es la oportunidad perfecta para ver por primera vez en la vida de Rafael en la vida pública de Rafael a un Rafael que diga perdón me equivoqué quizá no en mi postura pero sí en la vía de manipulación que hice con mi postura porque si se va a mantener como como se ha mantenido se los aseguro que lo que va a hacer todo el video es torcer y retorcer y retorcer y retorcer para darse de víctima de hecho en una captura me huele que va a salir igual pero repito aunque me digan ingenuos yo creo que el Señor mueve corazones claro si les dejan entrar entonces más aún yo creo que de aquí a live yo les motivo a que oren por él entonces pero en una captura creo que está poniendo una encuesta de si yo digo verdades o no digo verdades ven es demasiado predecible este hermano si él va a hacer el live como siempre lo ha hecho no van a ver una novela una película un capítulo diferente va a ser más de lo mismo él el pilar de la verdad el perfecto el que lo persiguen porque dice verdades el malinterpretado el perseguido el excluido el incomprendido y con eso ¿qué más se puede hacer? ¿qué más se puede hacer? yo lo menos y yo sé que también Fray Nelson está en mucha paz porque gracias al video de él y al video mío muchas pero realmente muchas chance y a ver si si grabo otro video para leerle los textos de mensajes de telegram y correo electrónicos que han venido a través de esto y haber podido llevar un poco de serenidad a personas que de por sí muchos de ellos la están pasando demasiado duras como para que un manipulador como Rafael venga y les quiera pisotear su conciencia y los quiera hacer sentir menos cristianos porque se pusieron el piquete ver los que se han serenado y que están emprendiendo nuevamente su vida como cualquier otro dando la pelea en sus pecados sus errores y todo esto mira ese es mi salario que venga Rafael con la misma actitud de siempre a balasear les digo le tira un muerto además que un día él tendrá que dar cuentas delante de Dios él habla del aviso pero repito él se puede morir antes del aviso y yo no sé si él está muy confiado de su propia virtud yo creo yo creo que este live puede ser el primero en que lo veamos pedir perdón no estamos pidiendo que cambie su postura tiene todo el derecho a pensar sobre el piquete y sobre otras cosas de diferente manera lo que no se vale es manipular lo que no se vale es tener una actitud marrullera sucia difamante calumniante sobre todo cuando los afectados terminan siendo los más pequeños y los más sencillos las personas que más los conocen me han dicho siempre porque esta retórica siempre la he manejado a diferencia de Rafael yo no soy una persona que en lo privadito se lo esté tragando así fanáticamente no lo que está mal está mal punto pero siempre apelando a darle el beneficio de la duda a sacarle y reconocerle lo bueno a creer verdaderamente que su proceso de conversión va a comenzar o recomenzar si es que un día lo tuvo a recomenzar pronto porque si no hermanos que ni siquiera me vamos a Rafael no me vean a mí ni siquiera a Fray Nelson en realidad en realidad hermanos si hoy el Señor nos pide cuentas iríamos limpios no vaya a ser que estemos comprometiendo nuestra propia salvación eterna por hacernos expertos en la conciencia ajena e ignorantes en la conciencia propia yo no tengo problema no he tenido problema en mis redes sociales pasadas y actuales en pedir disculpas si en algo yo me he equivocado oremos para que llegue ese día y ojalá sea hoy que tiene una excelente oportunidad que ojalá no la desperdicie Rafael Díaz si la desperdicia y se va por el lado de victimizarse de pobrecito yo no me comprenden me atacan y vender el el cuento de que lo atacan por decir verdades etcétera o sea no por defectos suyos no porque ha herido muchas personas no porque ha hecho marrullería inmedia no 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 a él se le ataca por su virtud por decir verdades ¿qué quieren que les diga? un video más de lo mismo y un video que personalmente a mí me preocupa por el hecho de que este pues él es joven pero pareciera que tiene la vida comprada ojalá él su servidor Fray Nelson y cualquiera de nosotros entendamos que el Señor nos puede pedir la vida en cualquier momento y que no hay verdadera redención no hay verdadera salvación sin la madre de todas las virtudes que es la humildad yo no promuevo un perfeccionismo como lo promueven los puristas inclusive hablo de los procesos y por eso he llevado un proceso con Rafael y por eso tengo mi conciencia tranquila de los pasos que estoy dando y si él sigue en las mismas de los que seguiré dando este quizá menores en ese sentido de controversia pero más letales ¿por qué? porque está la conciencia tranquila de que ha habido un proceso como el Señor lo manda que él me diga que es payasada de que si quiero un debate porque no le llamé es un cinismo cuando si algo he hecho yo en el pasado es eso cuando fue precisamente en una llamada en donde él se acobardó ¿de qué hablamos? ¿de qué tipo de payasada hablamos hermanos? y le repito hasta el momento de hoy él no me ha llamado así que no sé si me vaya a llamar antes de empezar su live pero al menos si no lo hace veamos si tiene la humildad de decir yo a Cristian le dije que era una payasada porque si quería tanto un debate que mejor me llamara que él tiene mi número pues acabo de cometer yo esa misma payasada porque yo también tengo su número y él a diferencia de mi persona él no cambia su teléfono a cada rato de hecho todavía tiene su número de la Florida entonces y no le llamé y mejor prefería hacer un live para defenderme a mí mismo ellos Fray Nelson y Cristian defendieron a las víctimas no a sí mismos a las víctimas yo estoy grabando este live para defenderme a mí mismo y a los de mi clan es decir a los que piensan igual que yo Fray Nelson y Cristian defendieron a las víctimas de los manipuladores de los dos bandos de los de a favor de la vacuna y de los de en contra de la vacuna y ya dije el término espero que no me lo censuren pero bueno por eso fuimos si Rafael mantiene la misma actitud el cuento está muy facilito de por dónde se va a ir por la ofensa por la denigración por la falacia por la calumnia por victimizarse y si va a decir que lo hace para proteger a otros para proteger a los que piensan como él nada más porque los que no piensan como él incluido los que ya se pusieron el piquete que ha hecho sino aplastarlos y humillarlos y manipular sus conciencias esa es la gran diferencia mis hermanos no esperaba que fuera tan largo pero ojalá que de esto saque si no en Rafael en alguna persona que escuche esto una motivación a la propia conversión oren por mí que lo necesito demasiado y oremos por Rafael para que no desperdice esta oportunidad de por primera vez en su vida pública reconocer que se ha equivocado pedir perdón y no le estamos pidiendo que cambie de postura sino reconocer que su manipulación en esto y en otros temas ha dañado mucha gente que Dios les bendiga y no le está Farinin y y y